Esta mañana el jefe del Comando Sur ha hecho un comunicado en el que queda clara la orden del presidente de los Estados Unidos de hacer presencia militar por parte de Estados Unidos en todas las fronteras con Venezuela. Rodear completamente por aire, mar y tierra a Venezuela y ahí estaría tan solo un paso de esa tan esperada intervención que por fin le dé salida a este régimen criminal de Nicolás Maduro.